¡Vamos! ¡Llegó la competencia! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Panchita con su canal. Un saludo para el canal de Panchita, Panchita. Un saludo para Panchita, Panchita, el streaming. Panchita, Panchita, da like. Checa a un chano. Give a like, tap tap. Hey, hay gente contigo, Panchita, gente. Hay gente contigo, Panchita. Quimpo, espérame, yo te compré esto, güey. Pero estás peor que mi vieja. ¿Quién va? ¿Quién? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? Yo ya no he llegado, hasta mañana. Ahorita voy a ir por el papel a la troca. Y le voy a decir a mi señora que... Ahorita voy a ir por el recibo a la troca. Y le voy a decir a mi señora que chequea a ver dónde está. ¿Ahora cuando llega? Pues tiene que llegar ahora, güey. ¿Cómo se? Tiene que haber llegado ahora. Yo ya no he llegado. Por eso, este, ahorita voy a ir por el recibo. Y para que mi señora lo rastree, para ver dónde anda. Ánimo. Un saludo a mi compa, jueguele el quimpo. Yo estoy, yo estoy aquí. Panchito. Mande. ¿Dónde estás? Ahí, Panchito. All right, Maui. Oh, ya está en la matadera, ¿ya viste? Sí, mi hermano, vamos a hacer... Cogemos y cenabas, ma. Sí, sí, ¿quién dijo? Muy bien. Panchito. Que es como 20 cosas, que nos enflaqueamos un poquito. Ajá. Y cuando terminamos, le dije a mi hermano que... Pero nos hemos ido todo el week, todos los días de un week. No, pues... Que enflaqueamos un poquito y luego nos vamos a jugar el sábado y el solteño. No, pues tú sí la vas a hacer, pero el marrán... Tu hermano me ha cuidado. Ya, pues, sí. Un saludo para mi compa Giovanni. ¿Dónde está mi compa Giovannito? El... Giovanni. Ya me tomaron... Ayúdame, loca. No, cabruna, que se quede la mano, ¿no? De las trujas. No, ahorita voy. Vamos, agarra, vida, ahí te viene uno, ¿eh? Ahí te viene uno. ¡Mátalos! Sí, estamos cargando. Son dos. Sí, güey. Allá están adentro de la warehouse tú, Chanclas. ¿En cuál warehouse? ¿En esta? En la otra, en el otro lado. En el lado derecho. O ahí. Ahí, mira que están construyendo. Tienes pilas, ahí están adentro. Ahí están adentro, están adentro, están adentro, están adentro, Chanclas. Adentro del cuadro este. ¿Cuatro? Bueno, 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 bueno. ¡Ah! 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 Este, eh! Este, espérate, güey. Este, voy a dar el recibo, güey. Este, me mueve, espérate. Este, déjale yo, este, mato. ¿Cómo ves? ¿Qué? Este, voy a dar el recibo. Este, eh, ah... 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 Espérate, güey, aguanta. Este, eh, ah... Feri, papuza. Vale, vale. Este, gracias por la invitación. Él lo voy a dejar. Yo ahorita voy a salirme. Y voy a hacer unos retos. En solo. Y, este, y a las 10 voy a ir a dormir. Este, ahí, para que le déchanse a alguien más. Y gracias por la invitación, Feri. Gracias, Panchita. Gracias, papuza. Ahí estamos en línea. ¡Oh, dale, chame fuera, güey! ¡Came, güey! Ahorita le voy a tratar. Yo ahí no voy a dar mucha clase. Ok, bye. ¡Ey, furia! Ahí está, éntrale, papá. Hay un cartito disponible. Veja. Oye, güey, güey, espera una vez. Este recibo donde este muerto le mandé hoy en el celular. Y yo creo que el celular se tiene. Y yo creo que va a llegar ahora cuando la llego. Ah, pues no, ¿te acuerdas de aquí somos vecinos, güey? No, este, pues no le puse, no le puse seguridad ni nada. Ok, en la turi, ¿has visto, has visto el barco de la turi? Ok, güey, déjate el recibo, güey. El Banco de América. Ah, pues por ahí. Ahí está, cabal, ahí. Ahí más o menos, güey. Ahí más o menos, por ahí. ¿Eh? Dos. Sí, sí. ¿Chanclas? No, pues se quería salir el celular. La gente yo les dije, que no se ponga fila en mi vas a caer. Así que ponte filas. Sí. Eso es todo, no, no, no. Eso es todo, no, no. Hola. Oh, maldito, tengo el amigo. Ya tengo el amigo. Dale, dale. Esto, mira, ya me van con Friendly 3. A tu, friend. Esto. Fally Finer. A ver, ¿dónde está? Oh, right here. ¿Qué tipo? Eso es todo, por ya les dudís. Hey, a mí me voy a hablar más inglés, ¿no? Porque la gente había hablado español por el Freddy, ¿me? Sí, porque a mí, no. Yeah, man, let's talk to English, because I only speak English because Freddy, ¿no? ¿Qué? Hey, ponle listo, Freddy, o ready, como frase. Español, inglés, quiero hablar japonés, quiero hablar es, quiero, pero no, todavía no. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. No, todavía no, todavía no, todavía no. Sí, quiero, en francés, quiero hablar. Sí, échala. Dale, Verona. Gracias. 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 Un saludo para tu camarada ahí de la high school de aquí de Cali. ¿De South Fence? ¿De South Fence o de dónde? South K. No creo que South Fence, tú. Oye, este South Fence. South K, bro. ¿Qué te dije? Yo dije que era inglés. ¿Panchito, güey? Sí, Panchito, pon tu mar, por favor. Ah, ¿viste? Sí, The Chalted Tower. Ok, vamos a hacer esto. ¡Es Sneaky Time! No se puede hacer Sneaky Time. jajajaja esta aqui no ESE GRANDIANA esta bien esta bien ah mira que va a quedar ahi me quita mi arma ay aqui tengo una mascara no tata me arrepuesto no tata esta esta EFURIA donde caiste? no tata no tata no tata dame algo fin freni yes im a stop on the bottom i need on the bottom sorry on the bottom on the bottom bro voy oi oi ala vente esos vatos vienes con todo eh estaban aqui con mi con mi señor andale papa abajo que rico lu che freddy 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 y ala venta me lusaste tu freddy 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 ohio freddy oio freddy freddy afuera ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta uno, eh. Ya está tocado. Bien tocado. Más que el disco. ¡Las bombas, 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 bombas! Ah, me tiró un escopetazo. Aquí está adentro, en donde estaba reviviendo a... Donde estaba reviviendo a... A FURIA, está tocada, está tocada, está tocada Freddy. Ya está muerta. ¡Panchita! ¿Qué? ¡Panchita! Ven con yo, yo tiene cosas. Ok, ok. Eso es todo Panchita, eso es todo. Yo tengo banda también, sí. ¡Un llama está aquí! ¡Están viniendo! Ok, están viniendo, eh. Están viniendo. ¡Agua, previa ahí! ¡Cubre ahí! ¿Dónde? ¿Están tirando bombas? ¡Bombas! Bueno, ese... ese vato que está curando ya. Necesito balas para R15, ¿no? ¡Esta va! ¡Esta va, a ver! ¡Esta va, a ver! ¡Panchita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panchita! ¡Ruite! ¡Vájate! ¡Frey! ¡Vájate, vájate! ¡Vájate! 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 ¡Vájate, fray! ¡Vájate, fray! ¡Vájate! 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 ¡Vájate, fray! y me tumbó ese vato me tumbó a mí también he hecho un buen hey, en el todo, en el todo yo voy a agarrar tu puso ya, 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 ya yo tengo tres kills gracias, gracias ya, vámonos vámonos, vámonos, vámonos pero es la tormenta no tienen patos no, 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 no representatives oh, tenemos ya uno nos va a que buscar esas madres panchita hace vamos a donde Panchita para ganamos vamos Panchita trae la llama eso es todo vamos Panchita pero wait for us si no te van a matar para ahi i ay pregúntale ahí van uno o qué? aquí está el campo de Juan behind you I told you when she's away from her I'm going to leave them take care of them take care of them take care of them no, no no, no no y arriba de la construcción de Freddy abajo, abajo, abajo en la de abajo bro agarra no 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 Ese niño esta perro para construir Ese Furia Allá arriba Agarramos Un saludo para el compas Furia Que esta ahorita en vivo En Youtube Ahí esta la cámara enfocada Con Furia Que hacía Brandy Todo Brandy Mira que rico Oh dos mas Dos mas Dos mas Dos mas Dos mas Dos mas Te esta disparando Mira se esta disparando el desgraciado de este game A esta bajo Ahí te viene Ahí te viene Atras Atras Es obvio Era así cada vez, casi quisiera jugar yo Vámonos Vámonos El camarada se dejó matar para que... Para que juguáramos los patos La verdad a mi se dejó matar para que juguáramos los patos otra vez No Let's do this Es todo Jonas Este, se llama Panjita Panjita El canal de Panjita 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 Vámonos Vámonos Mira ahorita le voy a poner el link aquí So A mi niño le dio las plantitas Vean, las pintaron y hice las patas de chips Está bonito Está bonito Ahí acabo de poner la list para el canal de Panjita para que vayan a verlo Dole el like Freddy, ¿por qué no pones el mío? Más de Pones el mío no, también no O el tuyo también Sí, pero todos juntos Porque luego la gente se confunde No más que... No más... Pero todos juntos Por favor Tiene como nueve años el niño Ese es el hijo de la chacla Ese es el hijo de la chacla Tiene como nueve años el niño Tiene como nueve años el niño Tiene como nueve años el niño No, ya me mató este vato No, ya me mató este vato Les dije que hayan todos juntos pero no Encentrado, ok ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ehh! ¡Eh! ¡Brupusa, ¿por qué no estás trineando?! A... A rato. A rato a uno, eh ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿A qué rato? No, por favor. Es todo chacla, regáñalo. Estos vatos se regañan uno a otro siempre, no sé por qué. ¿Qué? Pues a ti te regañamos si te enojas con uno. ¿Quién nos quiere golpear? Oh, sí. Si pudiera que te quita, sí. ¡Ey! ¿Y a qué? Yo soy como soy. No me aprezco a nadie. Nomás mi vieja me puede regañar. Ok, perdóname. Muévete, Pocusa. Brincale, papá. Tienes dos de vida. Así que ahí te vienen, parece. ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y ya se tomó todo! ¡Oh, rojo! Ahí, todos los que quieran ver el canal de Panchita, ahí está. Está el link. Y luego, el que dice K-Fi Chancla, ahí está el link también. Yo sí, yo sí, yo sí, lo hacélo bien, bien, perdóname, como profesional, ¿eh? No, nada más es copiar y pegar, papá, todo. No es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. No, yo tengo aire, yo tengo aire, pero aquí me encuentro. ¡Oh, perdón! ¿Querías presumirlo o qué? ¡Láta, sí! Solo para la gente que no tiene aire acondicionado y el Pocusa hablando de aire acondicionado no va porque tiene dinero. No, 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 pero sí. No, chale, ahora eres tú, loco. Tengo que trabajar también. Tengo dinero para trabajar, ¿eh? ¡Ey, no, pero sí está calentito, ¿eh? Está caliente. No está así como que digamos... ¡Ah, qué perro! No quiero decir que estás gordo, pero pues la grasa corporal mantiene el parquecito caliente. No, de todas maneras no tienes que decirlo, ya me conocen. Eso ya es bullying. ¡Ay, sí, compadre! ¡Peloso! ¿Quién comprele un frappe? ¡Vámonos aquí, mira! ¡No, aquí no, está muy lejos ya! ¡Ahí! Es que ustedes no sé por qué les gusta la macadera, vamos a ganar otra, ¿no? ¡No, esto! ¡Ahí está! ¡Family French Channel! ¡Ay, pero qué... Pero qué decisiva, ¿no? Eso es todo, papá. A ver cómo la patura está rimando todo el tapón, los jugadores. Ok, pues ya, yo hablo con ellos ya, pues. ¿Qué no querían? ¿Quién escogió aquí? A ver... ¿Quién escogió aquí? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está ahí! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 hay un caramelo no, petal corn no, cuáles son petal corn qué es eso petal corn ¿dónde hay caramelo? ¿dónde hay caramelo aquí? um, they want ¿y tú? Freddy ¿quién es petal corn? ¿qué más? y cebra ¿y cebra? cebra 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 de cebra something like that oh, sí, ¡ah! pero ¿cómo no se puede regalar, bro? ¿cómo le a qué? ¿qué vas a querer nada? ¿qué cosa? este vato, en vez de estar haciendo lo gaming anda, vendiendo palomitas aquí en YouTube mira cómo ven jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja A este vato si sabe, a este vato si sabe Si vamos llevando una de las de... Hay de Zebra, hay de Pumpkin, Kettle Corn, Caramelo y Jalapeño Hay un paquete de 39 dólares y otro de 69 Oye como es este vato A donde lo van a llevar a Disneyland o que chingados A donde lo van a llevar a Miami y lo van a llevar Le van a dar una tableta, le van a dar una tableta y le van a comer No pues sale mejor comprarla No pues chavales, pues con razón esta tan caro esa madre No a mi una de Caramelo bro, esa de 1.99 Esa de 1.99 Mira, de cuanto? Esa de 1.99 Este vato men, esta bien Ok pues una de Caramelo, no se ve pa... Deja de... A donde vamos a tirar? Espérate, lo mas importante Lo mas importante Ok, de que hay? Dices? Hay de Zebra De Calabaza Ok, una de Caramelo pues Al Rojo Al Rojo o a donde? Al Rojo o al Amarillo Al Amarillo Al Amarillo, vamonos Oh ya no esta jugando Panchito? Si, si esta jugando pero yo mas le esta ayudando Por razón Por razón estamos perdiendo man Orale pupus eh Jajajaja Jajajaja O te vas a dejarme matar pa que mires eh Acuerdate que ya nos metimos aqui ah Que buena saga nos pegamos eh Aquí voy con furia yo bien Aquí voy contigo en el... En el del baúl Ya, vea Eh como se mira el canal de Pachita? Le preste mi internet Esta bien perro no? Mira bien? Mira bien, mira bien Va a apagar el audio Eh ocupa una bala? Una arma o algo? Estas no mas trae un mendigo Una bala este Pues ya desprecio ese mugrero Ya que? Présame esa escopeta no? Eh ahi hay una escuda para que la quieran Otra vez este mugrero ay A ver préselo no? Simón No hay algo mejor así como un... 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 Traigo el termo papayra Lo cuento la plaza aquí Sí Simón, traigo para todos los niños que se les escapa el gasecito y ni cuenta se dan. ¿A qué quieres tú? A los que se les da el gasecito. No, no, no. ¿Te vieron gente o también no? No, 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 no. Pero se ven que andaba la chancla aquí. Dijeron, no, ese es re malo, esa chancla. Hey, Apuria, ven. No. Ahí está. Oh, my gosh. Está bien, está bien, mijo. ¿Tres mataste? No. Uno, no más. Tres más. Ahí está, ya, pachita, pachita, como ustedes hacen. ¿Cómo pueden hacer camadas que ayuda a nadie a quien empiezo? ¿Qué me dio? ¿Nada? ¿Ahora qué tengo que hacer? You can do the challenges for the getaway one. ¿Qué es eso? De frente, arriba. ok so you need to get you need to get the Lama five times in different matches damage people with the Lama no damage people that have the Lama so you have to try right we have premium and with the Picas too, 5 people Hamlet send send for the CERC is one of the 1st and the other is the other one sorry, I hear you, what do you say? que para la cebra popcorn uno de 11 onzas y otro de 19 9 y 14 9 dólares 9 dólares 9 dólares hay otro ya así que cuando la traigan ellos que le pagamos cuánto va a ser la de 9 dólares y la otra cuál es la de 14 es de 19 onzas la de cebra están dos el más grande o el más pequeño la más grande 14 dólares vale ánimo recio y la otra 9 está bien 24 dólares son 14 y la de 10 con 7 ok 21 dólares arre ánimo ya dijo vamos ahora que tenemos que hacer vamos a agarrar un llama y Si, ya van para allá, mira. No, no, no. Chale. Chale. Personas aquí. Baby, it's me. Tendió 20 minutos más y guadame. No, no. ¿Dónde está Freddy? Mira el vato, mira. Mira el vato. Qué bueno lo están viendo en YouTube y mira lo que está haciendo ahorita. Aquí estamos de nuevo otra vez. Disculpen. Vete, yo me voy a agarrar las cosas ahí. Nah. Ya agarraron, ya agarraron la deuda o no? No. Ahí voy yo, para allá. Ahí voy yo, para allá. ¿Estás peleando con uno? ¿Estás peleando con uno? Ahí va. No, no, no. No, 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 mal. ¿Tú sabes qué? No puedo captar. Dispararlo. Agarrarlo. La cosa. Personas. Personas. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, nomás una más Sí, nomás queda una ya ¿Ya la ha agarrado o no? No, queda una nomás ¿A dónde está la otra, Panchito? ¿Alla está la otra? ¿Alla está la otra? Aquí no hay teléfono Agarrale ¡Gármelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué van a la vuelta? ¿Por qué van a la vuelta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachita! ¡Vamos! 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 ¡Agarra la ven para que ganen, pues! ¡Agarra la ven, pues! ¡Para que construyan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene gente! ¡No sé! ¡Pero siento que nos están esperando ahí! ¡Nos están esperando ahí sí! ¡A defender, ven! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Quieren agarrarlo! ¡No! 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 que alguien suba no, que alguien se suba y los otros la vamos a defender dos cosas ahí te van, ahí te van, ahí te van ¿dónde está el otro? falta uno, falta uno no, es yo, es todos, cara de la mano espérenme, espérenme, espérenme oh, ya me está saludo por la chancla, freddy, pupusa y la otra persona aquí furia eso es todo, no llaman hey, y también cuentan, eh, pupusa si si hey, sabes que los challengers nuevos tienes que hacer daño a gente tratando de agarrar las llamas eh, ya no matamos nosotros, ya no nos hacía nada ni queriendo perfecta no nos hacía nada ni asegurados